Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, 50 años formando científicos para Chile, te invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un diálogo directo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales, un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile que cuenta con la colaboración de Editorial Santillana, al servicio de la educación de nuestro país. Muy buenos días, buenos días. ¿Ustedes escuchan o no lo que yo estoy escuchando? Buenos días. Bueno, a quienes nos contestan hoy día y nos acompañan hoy día aquí en el programa Quiero Ser Científico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, es el Liceo 7. Un aplauso para el Liceo 7. Decía con mucho orgullo cuando venían entrando ustedes, que es mi liceo, yo estudié en el Liceo 7 y me siento muy contenta de ver cómo son las chicas del Liceo 7. Nosotros éramos un poco quedadas, imagínense la época nuestra, pero ustedes son diferentes y buscan el conocimiento. En la Facultad de Ciencias siempre están presentes las alumnas del Liceo 7 que asisten incluso solas y se meten a los laboratorios. ¿Cierto, Irma Vila, que nos acompañas? ¿Es así? Así es. Buenos días y gracias por la invitación y por la compañía. Es verdad. Y cuando hablamos de investigación, yo quiero hacer una llamada al estímulo. Ir por más. Eso significa querer hacer investigación y ser una investigadora, hacer ciencia en este país. Nos apoyamos a nosotros mismos y apoyamos al desarrollo del país. Bueno, como dice Irma, porque han llegado a su oficina, a su laboratorio y han estado allá trabajando, quiero contarles que los que nos escuchan están escuchando también a Irma Vilo, Vila, académica del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Además, ella estudió, ¿no es cierto?, biología y química, es máster en ciencias de la Universidad de Ohio, Estados Unidos. Su área de investigación es la ecología acuática y los ecosistemas. O sea, hoy día vamos a hablar del agua y del problema que existe en Chile, ¿no es cierto? ¿Somos el único país que ha vendido el agua, Irma, o no? Entiendo que hay una sola excepción, que es el estado de California en Estados Unidos, pero somos el único país en el cual el agua es un bien de consumo económico, que hoy día se tranza en el mercado. Lo que es desafortunado, obviamente. Por supuesto, es un tema que hoy día le va a corresponder a las alumnas del Liceo 7 hacer las preguntas para que ella pueda entregar mucha de esta información y para que el público la escuche y también nos puede ver. Nos puede ver en www.ciencias.uchile.cl. Ahí abajito dice streaming y nos pueden ver en forma directa. También nos pueden ver en el diario electrónico de la Radio Universidad de Chile, cuyas diario.uchile.cl. Ahí también nos ven en forma directa. Además, quiero decir que el área de investigación, como decía, de la profesora Vila, es la ecología acuática y los ecosistemas. Sus investigaciones están referidas al estudio de la calidad física y química de los ecosistemas acuáticos continentales y su relación con la composición y distribución espaciotemporal de las comunidades acuáticas. Una de las cosas que dice Irma Vila, y la voy a decir yo aquí, en su cápsula científica, en el microprograma que aparece en CNN Chile, ella ha aparecido ya varias veces contando de sus investigaciones. Y una frase que la distingue es que dice ella que para ser un buen científico no basta el talento, además es necesaria la perseverancia y el trabajo exhaustivo. ¿Es así, Irma? Exactamente. Bueno, junto con Irma Vila, quienes van a entrevistar a la profesora Vila en el primer bloque, porque hay un segundo bloque que el público pregunta, en el primer bloque va a estar Valentina Zúñiga. Hola, Valentina. Hola. ¿Me están viendo, no? Yo creo. ¿Escuchando a lo mejor? Sí, escuchando, sí. Bien. ¿Y quién te está escuchando? Mi hermana, mi papá. ¿Puedo mandar saludos? También se puede. Bueno, Valentina Zúñiga es alumna de tercero medio humanista. Humanista. Muy bien. Vas a participar en la forma de preguntar, yo creo, también aquí, ¿no? Sí. Muy bien. Y nos acompaña también Belén Campos. Hola, Belén. Hola. Alumna de tercero medio de biología. Sí. Y que quiere estudiar, ¿qué cosa? Medicina. Medicina. Va a ayudarnos también en esta entrevista. Además del Liceo 7 y de su profesor que lo acompaña, que es Claudio Valenzuela, un gran amigo, un saludo para el profesor también de biología. Sí, lo pueden aplaudir. Lo quiero destacar porque el profesor Claudio Valenzuela nos conocimos cuando yo trabajaba en medicina y encontrar un profesor buscando nuevas experiencias para sus alumnas y alumnos diferentes, desde participar con algunas experiencias para los alumnos de ir al servicio de urgencia en la noche y quedarse toda la noche en el servicio de urgencia de la Universidad de Chile, del hospital clínico. Después, siempre hace experiencias de innovación. A mí me había parecido raro que no hubieras venido a la radio todavía, pero ahora vino. Bueno, y también nos acompaña, junto con la gente del Liceo 7, nuestra científica invitada, nuestras entrevistadoras, nos acompaña la profesora Patricia Gómez. Hola, Patricia. Hola, buenos días. Sé que estás aquí también porque tus alumnos se acercaron a hablar conmigo. ¿Sabías tú eso? Exactamente. ¿Podrías contarnos qué pasó? Bueno, lo que pasa es que a partir de este año iniciamos desde el Departamento de Ustedes Pedagógicos de la Universidad de Chile un proyecto relacionado con la diversidad cultural. Esto abarca a población escolar de pueblos originarios y población escolar de inmigrantes. La idea es trabajar con los chicos en investigación pedagógica. Estamos ubicados en un liceo en este minuto que estaba en Loprado. Se llama Gladys Valenzuela y el proyecto se llama Pedagogía para la Diversidad Cultural. Y en ese contexto, en ese marco, en este proyecto, en esta iniciativa, participan estudiantes de matemática y física, que son las chicas que se acercaron a hablar contigo. Y alguien, obviamente, ya que se puede mandar avisos, les mando un gran abrazo. Y también a mis otros estudiantes, que son estudiantes de arte, filosofía, historia e inglés. Son futuros pedagogos, ¿no es cierto? Todos futuros pedagogos. Y estamos acá, entonces, llevando adelante este proyecto que busca tratar de comprender cómo se hace de mejor forma o cómo se hace de verdad una pedagogía para la diversidad cultural. Algo tan profundamente difícil hoy en día. ¿Tienes algún correo en que la gente se pueda contactar contigo y preguntarte los que quieren saber? Bueno, sí, tengo el correo de la Chile, pero voy a dar el que más abro. Sí, exactamente. Sí, el pbcortagómez, o vgómez, pbgómezr, arroba gmail, punto com. Muy bien, muchas gracias. Además, ubicable siempre en el DEP. Ah, por supuesto. El DEP, Departamento de Estudios Pedagógicos, que pertenece a Filosofía y Humanidades, es nuestro partner en la formación de profesores. La Facultad de Ciencias, con Filosofía y Humanidades, y por supuesto directamente con el Departamento de Estudios Pedagógicos, es que nosotros hacemos todas las pedagogías en el área científica. En Ciencias se preparan los profesores de Matemática y Física, de Enseñanza Media, y desde el 2015 de Biología y Química. Tengo un anuncio para todos los que se quieran inscribir en las pedagogías. Se preparan en la Facultad de Ciencias con base científica. Y luego van a Filosofía, van, digo yo, para los que no saben, caminan media cuadrita, porque estamos todos en el campus Juan Gómez Millas, uno se imagina que van a otra parte, ¿no? Y allá toman los ramos pedagógicos. Y, como decía la profesora Patricia Gómez, sus alumnos, que son Tracy, entre ellos, un saludo para Tracy, están trabajando en este proyecto, y también, por supuesto, con todos los que toman la pedagogía. La Facultad de Ciencias, y la Facultad de Ciencias más, la Universidad de Chile, tiene desde el 2015 todas las pedagogías para todos los que quieran. Ciencias Sociales tiene en este momento y parte ahora, el 2015, mejor dicho, la pedagogía en educación de párvulos. Y el DEP, Filosofía y Humanidades, tiene la parte pedagógica de las carreras científicas nuestra, y tiene también la creación de la pedagogía en básica. Sí, así es. Así que eso... Estamos en el 2015 con pedagogía básica. 2015, todas las pedagogías en la Universidad de Chile. Irma, ¿qué te parece eso? Que tengamos todas las pedagogías... Bueno, yo primero quería... Me parece excelente, porque es retomar el aporte educacional que hizo la Universidad de Chile con el antiguo pedagógico, de donde nacimos muchos de nosotros, en educación. Pero quería felicitar la iniciativa y hacer un comentario desde la investigación científica, ya que vamos a tocar el tema, y del desarrollo del país, ya en relación con la importancia que tiene incluir nuestras etnias originales. Porque siempre en este... Yo creo que los problemas actuales que tenemos, ya por citar lo que tiene que haber escuchado las noticias con la Araucanía, hemos impuesto desde la perspectiva de chilenos, ya nuestro parecer, nuestro quehacer y nuestro desarrollo a las etnias, partiendo desde las Aymara hasta los araucanos, los pehuenches, etc. Entonces, yo creo que los felicito por incorporarlos a ellos en el desarrollo desde su perspectiva, no desde la perspectiva nuestra, que yo creo que es crucial. Sí, esa es la idea. Bueno, y además, como aporte también a la conversación, decir que los pueblos originarios tienen una mirada distinta de lo que son los recursos naturales. Justamente. Muy diferente a la que tenemos nosotros como el mundo occidental. Son mucho más conservadores del medio ambiente que nosotros. No venden el agua, ¿no es cierto? Perdónen la ironía. Pero realmente es un tema que vamos a conversar aquí en esta mesa y directamente. Y tenemos a las personas que lo vamos a conversar, pero antes de eso, un saludo a Santillana, que gracias a Santillana y a su aporte, es que podemos llevar 160 programas acercando la ciencia al ámbito escolar. Y más que nada, que ustedes dirijan el programa. Así que se los cedo en este momento a Valentina. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera preguntar un poco, ¿cómo fueron esos estudios? O sea, ya mencionamos meramente un poco dónde fueron, pero ¿cómo los desarrolló? ¿Cuál fue su primer vínculo con la ciencia para poder llevar a cabo aquellos estudios? Aparte tan lejos. Mi primer vínculo con la ciencia fue mi tesis en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde estudié parte de la biodiversidad en la zona de Peñaflor, en el río Maipo, cuando no estaba contaminado como está hoy día. Ahí partí con el impulso y el estímulo de mi profesor tutor, que fue posteriormente, hace unos años atrás, Premio Nacional de Ciencia. Su nombre es Nivaldo Gamonte. Y se me dio, y les cuento la verdad, me gustaba escuchar la radio de la Universidad Técnica del Estado, porque tenía, siempre me ha gustado la parte de la música clásica. Tenía un concierto de Tchaikovsky. Y escuché, así como unas 10 días antes, y les cuento esto porque es importante ver la educación de ustedes, que había becas de la Comisión Fulbright de Estados Unidos para estudiar y sacar un posgrado en Estados Unidos. Faltaban muy pocos días. Yo llegué donde mi tutor y le digo, mira esta posibilidad. Y don Nivaldo me dice, pero chiquilla, han de estudiar la hipnología. ¿Qué es eso? Se preguntarían ustedes hoy día, no quiero decir cuántos años después, porque fue mi pregunta, ¿qué es eso? Es estudiar las aguas dulces, los ecosistemas acuáticos. Fui al Instituto Chileno Norteamericano y tuve la suerte de encontrarme con la directora cultural porque me dice, estás un poco atrasada, pero trae tus papeles y preséntate igual. Y así partí. Me gané la beca y me fui a especializar en el área, tal como me había dicho mi tutor en el área de la hipnología, a Ohio State, que tenía una estación de la hipnología, que atiene aún en la mitad del lago Erick, que tuve la suerte de conocer. Y así partí. Y volví a Chile y seguí estudiando los ecosistemas acuáticos. Primero los de Chile Central. Y como yo soy del norte, después me entró la inquietud por conocer todos los sistemas que hoy día se conocen como sistemas altiplánicos. Todo el Parque Nacional Lauca, que está el lago Chungará, que para que ustedes sepan es el más alto, esto de los Andes, ya está a 5.420 metros de altura exactamente, donde mucha gente se apuna por la altura. Y de ahí hemos seguido trabajando. Bueno, hemos estudiado, yo diría, desde Arica, Magallanes, algunos sistemas acuáticos, no todos, y especialmente los peces, ya que tienen una tremenda importancia biogeográfica en nuestro país por sus relaciones fundamentalmente con la fauna tropical y en el sur con la fauna austral. Bien, vamos a seguir las preguntas, porque yo creo que tienen varias. Ya nos ha introducido muy bien en el tema la profesora Belén. ¿Qué vas a preguntar? Bueno, nombró los sistemas acuáticos continentales. Y me gustaría, yo creo que a nombre de varias acá, ¿qué importancia tienen? Bueno, hoy día Chile, y es algo en lo cual poco, digamos, lo consideramos, tiene, por su extensión, tal como lo han estudiado en historia, esta larga y angosta faja de terreno tiene una tremenda influencia oceánica, lo que hace que tengamos sistemas acuáticos muy moderados por el clima oceánico. También los terrestres, no tenemos extremos de temperatura a similares latitudes que en el hemisferio norte. Y por esta larga faja de tierra tenemos sistemas acuáticos que van desde los 17 grados norte a los 50 y tanto en el sur. Y por lo tanto, tienen características climatológicas muy distintas y también biodiversidad muy distinta y con origen muy distinto. Entonces, contestando brevemente tu pregunta, yo te podría decir que desde la perspectiva biogeográfica ya es una biodiversidad de importancia, porque es única. Tenemos especies que son únicas en este mundo actual, como son los peces de la zona altiplánica, junto con las del lago Titicaca, pero las especies nuestras son distintas y no existen en otra parte en este momento. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más? Por el momento no. Bueno, vamos entonces a Valentina. Mi pregunta es, ¿cómo usted reacciona al ver quizás la población tan alejada de este tema? Por lo mismo que usted decía cuando se preguntó qué es eso. ¿Cómo poder nosotros educar a la población para quizás que haya una hegemonía en la situación? Sí, tú has tocado el tema que es muy importante, es salir más hacia lo educacional y hacia el público en general. Yo creo que los científicos a veces nos quedamos mucho por las exigencias ya en hacer ciencia y no salir hacia afuera. Pero también yo creo que el área de los sistemas acuáticos continentales han sido menos, hay muy pocos especialistas en el tema todavía en Chile en relación con los sistemas marinos. La importancia de la costa en Chile y la importancia de los sistemas terrestres, el bosque, no quiero usar una palabra exagerada, pero ha disminuido sin darse cuenta que los sistemas acuáticos continentales son importantes tanto en la productividad costera como en la mantención del bosque y de los sistemas vegetacionales en general. Pero ambos han tenido tanta importancia económica fundamentalmente en el país y yo creo que hoy, recién en estos últimos años, se le está dando la importancia que tiene el agua dulce. Ya que no me gusta el término de agua dulce, se lo digo a los estudiantes en general, porque el agua dulce no es dulce, solamente no tiene el mismo contenido salino que el agua del mar, que es cloruro de sodio. Pero a veces en el norte de Chile el agua puede tener mayor contenido en sales minerales que incluso el agua del mar, pero no tiene fundamentalmente cloruro de sodio y no es salada, pero tampoco es dulce. Bien. Belén. Sí, ahora llevándole un poco más a tema nacional, ¿cómo Chile podría destacarse en el ámbito científico? ¿Cómo podría haber más divulgación? Desde esta perspectiva, yo creo que afortunadamente en los últimos años se ha estado dando la importancia que tiene el agua dulce por la necesidad que hay y los servicios ecosistémicos, como también se les llama en términos ecológicos actuales. ¿Y qué es lo que deberíamos destacar? Porque como de pronto en este país todo es economía, los servicios ecosistémicos también están representando un aspecto económico importante para el país. Y esto podría motivar la mayor cantidad de estudios en el área. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Son los servicios que prestan los lagos, los ríos, los sistemas acuáticos en general, turismo, agua potable, agua de riego, cultivo de especies y la misma biodiversidad, que es lo que atrae justamente a muchos turistas, tanto nacionales como extranjeros, a visitar parques como el Nacional Lauca. Ustedes tienen que haber visto los programas muy repetidos de los sistemas de glaciares en el sur, las lagunas, los glaciales, que es como se están derritiendo por efecto de cambio climático. Y ese es otro aspecto, toco el tema del cambio climático que podría afectar a Chile, especialmente con los sistemas acuáticos continentales. La disminución del agua en algunas zonas donde ya hoy hay balance hidrológico negativo. ¿Qué significa esto? Que el agua que se pierde por evaporación es mucho mayor que el agua que están recibiendo los sistemas desde la primera zona hasta la tercera región en Chile. Sí, parece que ya estamos como terminando el primer bloque para seguir, pero no, está muy bien. El cambio climático es un gran tema, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar ahí también para retomarlo el segundo bloque y pensar nosotros también desde el punto de vista educativo, Patricia, cómo esto puede llegar, ¿no es cierto?, esta información y esta educación a las personas. Pero nos vamos a detener para una pausa y seguimos también con las preguntas de usted. ¿Verdad? 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 Bueno, volvimos al programa y todos han seguido conversando acá y allá y nosotros también. Así que vamos a partir al tiro por las preguntas del público que lo veo deseoso preguntar. Vamos a partir, partimos por el alumno, por el profesor, ¿por dónde parto? Para el profe, ya, muy bien. Claudio Valenzuela, entonces, pregunta. Profesor. Buenos días. Muy buen día. Mi pregunta es bien simple. Estamos hablando de cómo acercar a la población al mundo científico. Mi pregunta es cómo acercar al gobierno de turno al desarrollo de las ciencias, porque nosotros vemos, ¿no es cierto?, una serie de proyectos que nos son amigables con el entorno. Entonces, si no parte, ¿no es cierto?, la autoridad, ¿cómo va a partir la población? Esa es la primera pregunta que le puedo hacer. Y muy buena pregunta, porque hemos, voy a usar el término, entre comillas, pelear, vivimos peleando, pero hay muy buenas noticias actuales. En un taller, en un congreso que vamos a anunciar posteriormente, vamos a discutir y los invito especialmente, especialmente a usted que está interesado en el tema. El viernes por la tarde del 30, de octubre se va a informar acerca de una nueva ley que quiere sacar el Ministerio de Medio Ambiente que se llama de áreas protegidas y no protegidas y de protección a la biodiversidad acuática en general. Acuática, bosque y también aspectos marinos. Creo que se ha, de alguna manera se está empezando a tomar en consideración el reclamo de la gente que hace investigación, que hace extensión, de muchos profesionales en general, ¿ya? Porque el tema de conocimiento y de desarrollo de las aguas continentales no solo pasa por ser un científico, ya cuando alguien me dice acá que quiere estudiar medicina, los médicos también deben hacer investigación para ser buenos médicos y en general todos los profesionales, ¿ya? Los ingenieros hidráulicos que hoy día están aportando, por ejemplo, con ver qué está ocurriendo con los glaciares por efecto del cambio climático, ¿ya? Y para conocimiento de ustedes me salgo un poco de la pregunta para variar. El glaciar Echaurren que estaba, que llegaba a la Laguna Negra, que es un glaciar que pocos conocemos y que está aquí al lado de Santiago, está en el Alto Maipo, está a 12 kilómetros después de aproximadamente entre 10 y 14 años. O sea, un glaciar está en esta zona central retrocediendo un kilómetro. Pero retomo la pregunta, esos son aspectos que yo creo que las instituciones de gobierno están empezando a considerar, por lo menos en relación con la demanda y la administración del uso y cuidado del agua en Chile. Yo quiero decir al tiro para que lo noten y lo noten los que nos están escuchando este Congreso de Limnología que dice la profesora Vila. Se pueden inscribir, pueden ir. Es www.congresolimnología.cl la página. Esto es el 27, del 27 al 30 de octubre. Es en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en la dirección de la Universidad de la Facultad de Ciencias en Las Palmeras 3425. Es en el Auditorio María Girardi, que es nuestro nuevo auditorio. Y este tiene el teléfono también el 297-87314. También puede ser 297-87320. 297-87314 o 297-87320. Y ahí van a discutir este tema y entonces es importante que sepan. ¿Y continuamos con las preguntas? Perdón, una cosa cortita, como la inscripción para los socios de un congreso de la Sociedad de la Hipnología tiene un costo. Por favor, a los que quieran asistir o inscribirse, pongan al lado alumno Liceo 7 o profesor Liceo 7. Va a estar el programa, yo creo que en unos días más, porque no creo que puedan ir toda la semana, pero por lo menos si les interesa alguna actividad y yo les recomiendo que vayan a la última sesión acerca de la ley de biodiversidad y áreas protegidas. Quiere decir que para ellos es gratis. ¿Cierto? Muy bien. Bien, sigamos con las preguntas. Ya, yo le quería hacer una pregunta con respecto a los colegios. ¿Cree que en los colegios se necesita ser más didácticos para aprender ciencias o preferible en lo teórico? En lo posible, yo creo que la educación en Chile se mejoraría con aspectos más experimentales, especialmente en las áreas de biología, ya, en general. Yo en la universidad digo que uno aprende con todos los sentidos, ya, y cuando hacemos pasos prácticos y llegamos con un pez un poco hediondo, yo digo, sí, el olor también nos va a hacer recordar. El olor, el mirarlo y el memorizarlo, yo creo que a uno le da mayor. Y yo creo que es algo que falta, a lo mejor estamos en falta en general en la educación, no solo escolar, yo creo que en la universitaria también. Se han acortado tanto las carreras que los pasos prácticos se van dejando, se van dejando los laboratorios, se van también acortando. y creo que es una deficiencia. Muy bien, ¿tu nombre nos lo pregunté? Catalina. Catalina. Ya. ¿Otra persona que pregunte? ¿Tu nombre? Martina. Martina. ¿De curso tercero jefe? Tercero jefe. Una pregunta, lo que pasa es que no sé si usted ha escuchado que hay una organización que está como haciendo un plan que es la República Glaciar para una parte de donde Chile no está ejerciendo soberanía sobre una parte de los glaciares. Entonces quisiera, si usted conoce el tema, que nos podría profundizar un poco más y conectarlo con qué opina usted sobre eso y asimismo como mencionamos ya de la importancia de lo que es vender el agua y no usarlo como un recurso natural tal cual es, ¿cuál es el peso realmente que tiene sobre el país el vender el agua? Usarlo como un recurso económico más que más. Mira, cuando yo digo vender el agua es porque los permisos de uso del agua son otorgados por la Dirección General de Agua y son otorgados a personas o instituciones y son de por vida y ellos si no usan el agua la pueden vender. En ese sentido es que está el concepto de que es un bien de mercado en este momento el agua. pero retomo un poco lo primero que tú mencionaste que son los glaciares yo creo que es una estuvimos vino un alcalde de Villa O'Higgins y se quejó de que los turistas argentinos entraban y Chile no exigía ningún permiso y nada y ahora el tema de hielo sur es un tema que yo creo que el país debe considerar porque es una de las reservas junto con la Antártica más importante de agua dulce en el mundo y por lo tanto yo creo que nosotros somos un poco poco restrictivos en relación al cuidado de nuestros recursos y especialmente los acuáticos y el tema de los glaciares es de mucha importancia en este momento. ¿También lo que tú querías escuchar o quieres preguntar la respuesta o...? Sí, sí. Y lo otro que ¿cuál era el peso real sobre usarlo como mercado eso mismo? Como que las consecuencias que puede... Bueno, se está conversando a nivel... Yo le escuché en algún discurso a la presidenta de la República decir de que había que el problema del agua hoy día es que hay que modificar la ley no es fácil ya hay que modificar la ley porque quedó incluida dentro de la ley digamos del país pero escuché en algún momento que era una de las cosas que el gobierno deseaba realizar digamos modificar la ley esto pasa también por las cámaras ya no estas cámaras las cámaras del Senado tanto de diputados como de senadores bien otra pregunta del público alguien más quiere preguntar si hay alguien más atrás se corre hacia adelante y se acerca a preguntar veía muchas caras de pregunta pero no se atreven a decirla como no se van a atrever bien Claudio profesor si le quiero hacer otra pregunta que tiene relación con el parlamento con el congreso ahí no es cierto se aprueban leyes importantes creo que los científicos no son muy tomados en cuenta porque si fuese así disculpe si fuese así tendríamos otra realidad la pregunta es por qué los científicos no se acercan a este tipo de instancias porque ellos yo supe que en Europa muchos parlamentarios eran científicos por qué en Chile no yo creo que es una hay dos aspectos uno es interés y el otro es tiempo ser científico hoy día en el país tiene muchas exigencias y una de las críticas que se nos ha hecho es que no salimos a hacer difusión en general y es porque las exigencias para continuar primero para obtener proyectos financiamiento para hacer investigación hoy día es extremadamente competitivo y es una de las grandes peleas que se han dado desde la facultad de ciencia ya el doctor Jorge Babul se ha especializado en escribir cartas pidiendo que se que se den que desde la comisión nacional científica y tecnológica apoye con mayor cantidad de becas a estudiantes en el área pero también a mayor cantidad de proyectos de investigación ya que siguen siendo los mismos desde hace varios años entonces la competencia es muy alta y las exigencias también muy altas entonces esto además el hacer ciencia a nosotros se nos exige también hacer educación a nivel universitario entonces de repente hay poco tiempo de salir además tenemos que apoyar a las instituciones de gobierno por ejemplo este plan en este en este proyecto de apoyo a la biodiversidad ha habido investigadores participando en los ministerios también uno especialmente hoy día el ministerio de medio ambiente uno tiene que apoyar con reuniones y con aspectos en relación con las áreas en las cuales uno trabaja entonces ya además que yo creo que la política está un poquitito desprestigiada en este momento digámoslo así los valores se han modificado en el transcurso de los años creo yo es una opinión muy personal yo quería decir que bueno 160 científicos que me ha tocado entrevistar y muchos más me he dado cuenta de la problemática que existe de que no hay un fondo que se dé para que el investigador esté tranquilo investigando sino que además tiene que estar concursando ganándose el proyecto teniendo plata para ese proyecto y poder aprovechar esos fondos entonces al final si hubiera un fondo realmente importante que les permitiera a ellos estar tranquilos y dedicarse a la investigación pudiera ser que esta difusión sería mucho más directa y podría ser también porque si ellos ya han logrado lo que han logrado concursando y teniendo que pelearse directamente los fondos y la cosa competitiva hace que se dificulte más el hecho de que ellos puedan entonces tener tiempo para poder estar en la difusión bueno es un tema a nivel de gobierno que yo creo que tiene que conversarse y tiene que seguir adelante pero vamos a volver ahora a la mesa de conversación y Belén nos tiene una pregunta bueno primero volviendo a lo que usted dijo hacerle un llamado al gobierno para que preste más atención en esto que se haga más divulgación en los colegios que haya más recursos bueno ahora yendo a la pregunta hacia la señora en el ISO 7 yo como alumna veo clases muy monótonas en donde hay poco recurso científico muchas veces en donde las propias alumnas tienen que buscar sus medios para hacer sus proyectos me gustaría ver qué posibilidades ve usted para que en los colegios no solo en el ISO 7 pudiesen haber más recursos más talleres más posibilidades para que se no sé se vuelva el amor por esta área bueno esa es la idea de la reforma educacional en Chile que es mejorar la educación y volver a términos que vimos años anteriores también es la razón por la cual la Universidad de Chile está iniciando nuevas pedagogías esa es la idea retomar los valores de lo que es la verdadera educación en el país muy bien ahora una pregunta Patricia tú tenías ganas de hacer preguntas también ¿no es cierto? estaba pensando y como profesora del DEP Departamento de Estudios Pedagógicos tocando el tema de la pedagogía ¿qué te gustaría preguntar? sí estaba absolutamente concentrada escuchando a la profesora me parece fascinante el tema y lo estaba vinculando también con lo que han sido los avances de los derechos humanos a nivel internacional en el caso de los pueblos originarios la ratificación por parte del Estado chileno del convenio 169 de la OIT entonces en ese convenio se establece la posibilidad o el derecho digámoslo mejor dicho de los pueblos originarios y las comunidades a decidir sobre aspectos que se vinculan con aspectos fundamentales de su propia vida y entre ellos la defensa al medio natural y tenemos el caso por ejemplo de los de Ayquitas con el caso de Pascualama que ahí ha habido un tema ¿verdad? que si bien es cierto y justamente vinculando con la pregunta que hacía la estudiante o el colega que si bien es cierto a veces cuesta como que los gobiernos se vinculen un poco más con los avances de la ciencia al final igual los derechos humanos se van imponiendo y en el caso de Pascualama bueno tuvieron que fallar a favor de la comunidad independiente que probablemente se siga tratando de impulsar el proyecto que hay en esa zona pero ahí hay un esfuerzo interesante entre científicos y pueblos originarios por un lado el derecho y por el otro lado el conocimiento tanto de los pueblos originarios que son saberes ancestrales como de los científicos que llevan adelante una metodología occidental pero que se pueden complementar ¿verdad? Es la idea Exactamente y yo creo que eso al final como impacta en la población en su conjunto porque nos beneficiamos todos el resguardo de la naturaleza de las aguas de los bosques de los bosques naturales me refiero porque también hay unos bosques que han hecho y la profesora acá cierra los ojos y se ría porque sabe para dónde voy que han impactado terriblemente ¿verdad? en el suelo y por lo tanto en las aguas entonces ahí también están los pueblos originarios pudiendo hacer prevalecer lo que es su cosmovisión y que están amparados por los derechos internacionales de los pueblos indígenas de derechos humanos y en este caso con 1969 la OIT que está en Chile entonces lo menciono solamente porque me parece que son dos mundos que se retroalimentan que se pueden potenciar que se tocan que se tocan y que yo creo que van en pos del mismo sueño y del sueño que yo creo que compartimos todos que es el resguardo de la naturaleza y de nuestro planeta y por lo demás un legado que tenemos que hacernos cargo y dejarle a las futuras generaciones es nuestra responsabilidad entonces la pregunta perdón me salió como un poco larga la introducción pero la pregunta profesora ¿cómo quedan hoy día esos suelos que han sido intervenidos con bosque que no es nativo? ¿cómo quedan esos centros de recursos de agua? del suelo pero el recurso de agua por ejemplo el eucaliptus y el bosque de pino absorben mucha agua y el problema no siempre es lo que vemos el agua superficial sino que el agua superficial está conectada con lo que se conoce con el nombre de la napa freática y es la que empieza a bajar a bajar que es el problema de la laguna de Aculeo hoy día se está secando la laguna ya ante la demanda y no solo los bosques sino también tenemos la mala costumbre de tener querer todos tener estos lons césped estilo inglés que requiere de mucha agua y de riego incluso aquí en Santiago cuando deberíamos empezar a favorecer más bien plantas nativas que puedan estar acorde con nuestro clima mediterráneo donde tenemos siete u ocho meses muchas veces sin una gota de agua y tenemos y tenemos periodos de sequía dependiendo de estos de estos eventos que estamos empezando a conocer con el nombre del niño lo que molestan el niño y la niña que son eventos climáticos ya entonces tenemos que empezar digamos a ir un poco de la mano con lo que son nuestros recursos naturales y que ha sido la ventaja ya y el gran valor de los pueblos ancestrales porque ellos ellos han ido acorde con la naturaleza de la cual en la cual viven y en la cual han sobrevivido es un tema y ese deterioro profesora es posible pregunto desde la oscuridad de la ignorancia ¿es posible recuperar esos espacios digamos esos lugares donde antes habían lagunas habían es difícil es difícil y yo creo que es un proceso muy lento dependiendo de las características climáticas del lugar ya porque ya en la zona de mayor lluvia es más rápida la recuperación pero en toda la parte digamos nuestra desde Copiapó acerca al Bío Bío con este clima mediterráneo de largos meses sin lluvia el proceso es lento es muy lento bueno escuchamos y veo a todas con una cara de atención escuchando realmente las respuestas y la profesora y vamos ahora entonces a Valentina Valentina ¿qué vas a preguntar tú? bueno todos como que se acercaron un poco a mi última pregunta me gustaría vincular todo lo que hemos tocado el tema de hablar del gobierno la Belén que mencionó un poco más en ámbito nacional quizás para poder educar a esta población hay que por ahí empezar con un proyecto un poco desde abajo entonces yo acercándome al tema más micro mi pregunta es ¿cuál sería la mejor manera de vincular los liceos con la universidad que sería como nuestra fuente más cercana para poder así crear un proyecto que sea factible? bien amplia tu pregunta porque cuando hablas de los liceos ¿cuántos hay en Santiago? muchas pero yo creo que programas como estos son una gota de agua muy importante yo creo que hay que incrementarlos ya y ponerse creativos en el sentido desde los liceos y desde la universidad quizás hacer vinculaciones cuando ustedes usan la palabra vincular y que yo creo que es lo que esto hace mucha falta en este país de pronto ya yo siempre me quejo que hay como veintitantas instituciones que tienen que ver con el manejo del agua en Chile y muchas veces no conversan y también compiten entre ellas entonces yo creo que la palabra vinculación entre distintos estamentos desde la educación desde el ministerio de educación la universidad las universidades porque no somos la única y los y los colegios en sí no solo los liceos colegios en general la vinculación entre ellos el interés y esto pasa por los profesores también ya los profesores de las distintas áreas su interés sus actividades yo creo que son y nosotros en la universidad son actividades desde las ciencias sociales también a la ciencia la vinculación es tremendamente importante y en ese sentido yo creo que necesitamos conversar después yo también creo profesora vincular los liceos con la universidad es lo que estamos haciendo en la facultad de ciencia con mucho esfuerzo quiero decirlo así y con el apoyo y el aporte de Santillana porque también se necesitan también recursos y tenemos objetivos que a ellos también les interesa conocer lo que se investiga pero lo que tú decías de los profesores que se mueven para esto y no los profesores que pasan encerrados en la sala de clase los profesores que también quieren brindar esta oportunidad son los que toman esta oportunidad por ejemplo de venir a la radio ya llevamos 160 programas de usar nuestro material científico que está saliendo en CNN 120 investigaciones contadas ahí para su clase llevarlo a la clase mostrar lo que se investiga hoy en el área de la física la química la biología la ecología y trabajar el nuevo conocimiento con los planes y programas entonces es una forma de esfuerzo que hace hacer la facultad de ciencia quiero agradecer al decano Víctor Cifuentes que realmente lo ha permitido así y todos los científicos de la facultad agradecerle a todos ellos que a pesar de todas las exigencias que ellos tienen pueden dar este tiempo extra pero ojalá esto se vaya a todas las universidades y a toda la universidad de Chile también porque esta vinculación es la que uno siente que es el camino adecuado pero requiere que los profesores salgan también y se abren y tomen lo que se está ofreciendo o que los alumnos se muevan a que los profesores lo tomen y que también obviamente yo creo que la gente que hace investigación está dispuesta a mostrarla hay que darle un camino donde mostrarla por las altas exigencias que tienen yo sé que me estoy acercando al final pero no sé cuántos minutos nos quedan cuántos minutos nos quedan cuatro minutos por lo tanto vamos a las preguntas para que podamos observar bien en detalle la investigación seguimos entonces Belén no yo ya terminé por ahí agotó tu pregunta darle las gracias muy bien Valentina si yo quisiera interiorizar un poco en la pregunta que hice recién de que ya dando por sentado quizás ese vínculo yo me refería más que nada por ejemplo quizás tomando el ejemplo de nuestro colegio que ya tenemos un profesor acá que nos motiva mucho y que ya estamos aquí en la instancia pero cómo poder quizás sacarle más provecho mi pregunta va enfocada a cuál sería quizás un ejemplo de proyecto para poder realizarlo ahora o sea no sé si right now pero lo más pronto posible que sea viable digamos bueno la Hortensia les ha dicho que este es un un proyecto y yo creo que es incrementar las actividades en relación ya está la base ya y yo creo y no sólo con con tu liceo sino con otros liceos y colegios más entonces yo creo que la idea es ver cómo esto se puede incrementar esa es la idea porque es una base y que podría ir dando luces de cómo mejorar qué otras actividades hacer pero cuando hay una base ya es más difícil partir haciendo muchas otras actividades ya y lo otro es desde no sé en esta vinculación que hablábamos es quizás solicitar al Ministerio de Educación ya proyectos de esta naturaleza que pudieran financiar más actividades en relación con vinculaciones en todas las áreas no sólo en el área científica sino también en el área profesional mencionaban el hospital de la Universidad de Chile puede ser con la con ingeniería ya por por las distintas vías que los que sus estudiantes quieren tomar ya pero yo creo que por el Ministerio de Educación podría partir un proyecto que afiatara y que mejorara lo que tú estás mencionando bueno me parece muy buena idea lo que estás diciendo sería fantástico y el profesor algo quiere preguntar nos quedan poquitos minutos profesor sí no solamente hacer un comentario en relación a lo que decía Valentina lo que pasa es que yo creo que se invierte mucho en hablar de educación y no se invierte en hacer educación y por ahí yo creo que va el tema y yo creo que es un llamado al Ministerio de Educación para que se preocupe más de que los colegios efectivamente se hagan este tipo de actividades para que tengamos productos científicos bueno quizás para la próxima un proyecto la próxima oportunidad podemos invitar a la Presidenta y venimos todos pero desde ya quiero decirles que sí en serio están puertas eso quiero decirles que pueden establecer los nexos con la profesora para visitar su laboratorio y ponerse de acuerdo en los tiempos están todos bienvenidos pero no todas juntas por favor porque no caben pero ya veo que está la música de cierre entonces recuerden el congreso de la hipnología www.congresolimnologia.cl y profesora Patricia Gómez tú me diste un mail di el mail para que lo si pbcortagomezerre arroba gmail punto com y si no pbgomezerre u punto u chile bueno y ahí hablarán de la pedagogía para la diversidad cultural y que es un proyecto también profesora es un proyecto de investigación pedagógica así que también con el colega a lo mejor tendríamos mucho que hablar como movilizamos a nuestros estudiantes para que podamos mejorar entre todos la pedagogía y efectivamente dejar un poquito de lado esta cosa de la teoría la teoría de manera aislada sino que hacer teoría y práctica bueno estamos llegando al final gracias profesora Patricia Gómez del DEP gracias Irma Vila investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile un orgullo para la Facultad de Ciencias gracias Liceo 7 un aplauso profesor Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile 50 años formando científicos para Chile presentaron el programa Quiero Ser Científico una conversación sobre la vocación científica entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile que cuenta con la colaboración de Editorial Santillana al servicio de la educación de nuestro país y y Gracias por ver el video.